¡Hey! ¿Qué tal gente de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video en el canal AkiliGame24 Hoy estamos en otro capítulo de Assassin's Creed Unity Y no sé la verdad por qué se ve así Yo creo que se ve así nada más para mí Espero que sea así, o sea, se ve como raro O sea, no se ve tan bonito como se veía antes Pero no importa, estamos jugando Assassin's Creed Unity Y recordando un poquito lo que hicimos en el capítulo pasado Pues ya nos dieron el manto de asesino Conocimos a... ¿Cómo se llamaba este marico que estaba en la cárcel? Se me olvidó, se llamaba Belek Conocimos a Belek, que nos dijo, bueno, nos confesó todo Nuestro padre era asesino, que Liz era templaria Y no solamente templaria, es la gran maestra de los templarios Eso no nos lo dijo, pero Liz nos confirmó que ella ya lo sabía Yo les expliqué por qué ella lo sabía, etcétera, etcétera, etcétera Y ya estamos aquí cerca de la nueva misión De hecho, la nueva misión es esta Y como pueden darse cuenta, he estado jugando fuera de cámaras Ya tengo todo París ¿Esto es París, cierto? ¿Cómo confirmo que esto es París? Bueno, esto es París ¡Cállate, pendeja! Tengo todo París desbloqueado No he hecho ninguna misión secundaria Pero sí he matado a más de uno Y he aprendido un poquito cómo pelear Ya he peleado mucho mejor Y me he dado cuenta que los enemigos que están por lo menos en esta zona Son unos inútiles Pero ya vamos directamente a la misión Porque quiero... O sea, a pesar de que he jugado varias misiones secundarias No sé todavía cómo obtener puntos de asesino de esos que te dan habilidades Entonces me imagino que se consiguen haciendo misiones Porque es la única cosa que no he hecho O a lo mejor tengo que desbloquear la opción con las mismas misiones Entonces, bueno, vamos a hacer la bendita misión Para que nos desbloqueen la vaina Y poder ir mejorando el asesino detrás de cámara Sin hacer el monstruo Que creo que es posible O sea, no creo que haya inconveniente de ningún tipo Este... También en el juego Mencionaron varias veces las misiones de iniciados Que son las misiones que se hacen en multijugador Pero no estoy claro Que... Bueno Principalmente Dejar algo claro Este video lo estoy subiendo Y no he subido ni el primer capítulo Ni el segundo capítulo De hecho Me muero De hecho Lo estoy grabando Es porque quiero jugar Pero no tengo internet Entonces en lo que tengo internet Subo los tres capítulos Y creo que van a tener un capítulo diario El primero, el segundo y el tercero No se lo coñazo Este, me dan dos puntos Por jugar esta misión Graduación Vamos a echarle bola Ah, por cierto La graduación de los asesinos Eh... Hacer su primer asesino Te he dicho de verdad ¿Cuál es la misión? ¿No? Sí La misión Es prepararte en tu posición Y no hacer preguntas No, mentira Bueno, sí Para graduarte de los asesinos Tienes que hacer los burros ¿Qué dice? Dificultad de la misión La dificultad de la misión Se indica con diamante Qué didáctico Eh... Mata a los guardias Asesinados de cobertura No se diga más No lo he soñado No lo he soñado Wey Nos cubrimos aquí Cúbre, te voy Visto con este Sería fino que lo pudiéramos silbar Pero no podemos Pero él viene pa' acá Viene pa' acá Viene pa' acá F***ing S*** Marico, se da cuenta En 3, 2, 1 Ah, no, no se da cuenta No se da cuenta Porque es burro de mocho Está patrullando Pero podemos aprovechar Y matamos al de aquí Casi me ve Oye ¿Qué ha sido eso? Un fantasma Un fantasma Un fantasma Fantasmita Coño, cúbrete Ok Ya nos enseñaron esta Que no la sabía Literalmente estuve por todo París Intentando hacer esa mariquera Y no podía Así que gracias Se te agradece bastante Burgas, demasiado Y bueno Aquí este No sé Porque le está dando vueltas aquí Pero no le es el patrón No sé por dónde va a pasar Quédame aquí A ver A ver si pasa por aquí cerca Pero coño No creo No te vayas a quedar ahí sentado Me joda No, mucho Y parió De pajo este Vente, vente, vente Vente, vente Vente, vente Vente, 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 vente Vente, vente, vente Ah, fuck Mejo En qué cobertura puedo matarlo ¿Por qué cobertura se pasa a él? A fin, sería que lo pudiera llamar Con un sirvidito, ¿sabe? Pero nada Ya está還有 Ya está recho Está hablando solo ¿Por dónde pasas tú que te puedas? Ah, por aquí Ya te vi Listo, ya, ya, ya A ver, me lo foco Listo No se diga más Eso era todo Esa me ha sido inútil Para un asesino de mi calibre Y John de Gusell ha aceptado generosamente el precio 40% Un acto desesperado ¿Y el sacerdote qué? Aceptará también Tu confianza es contagiosa, si ver Haré que preparen el carro Estos son los detalles Quiero que no haya problemas Por supuesto Que no haya problemas ¿Caitén? ¿Pero cuándo es? ¡Ay, su madre! ¡Mierda! ¡Un asesinato! ¡Socorro! ¿Y bien? La próxima vez, hablo antes de que grite ¿Por qué nos quedamos aquí? Si Siberg sigue vivo Mató a Messier de la Ser ¿Paciente? Si, 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 no Siberg no es el objetivo Hoy no Ven El consejo espera nuestro informe Bueno, bueno, pues ¿Qué dice? Selecciona las bombas Y presiona para soltarlas No, me están explicando una vaina Como que si fuera Novatos A ver ¡Ay, hijo de puta! Me están matando ¡Jue puta! ¡Métete ya adentro! ¡Ah! ¡Jue puta! ¿Qué estás haciendo ¡Mendrugo! ¡Métete ya adentro! ¡Pero el coño de la madre! ¿Quién le enseñó este pajo? ¡Métete, coño! Y entonces Pero verga La agilidad en el culo, hermano No vale Te pasaste ¡Málico! ¡Mala mía! ¡Cansada al cretico! ¡Mira, me quitaste el asesinato! ¡Qué bicho! ¡Málico! ¡Viene un gel, tío! ¡Wow! ¡Estoy loco! ¿Te vas a ir parado? No vale ¡Menor! ¿Qué te pasa? ¿Qué le pasó? ¡Mongolo este pajo! Dale, dale, dale Yo te sigo ¡Muévete! Pero qué pedazo de pajo ¡Oh, shit! Vieron que ahora se pelea muchísimo mejor Ahora ya sé cuándo hace las paradas exactas ¡Vámonos, pues! ¡Vámonos, vámonos! ¡No, pues! ¡Poño! Ahora tengo que seguir el pajo ¡No, pues! Verga, pero es más fácil dos contra uno Muchísimo más fácil ¡Vámonos, pues! Pero, de pajo Ya, ya escapamos, ¿no? Ya, ahora sí nos podemos ir tranquilos ¿No los detenemos? De un sangrado hasta en la madre Detenernos O evitarlos es lo mismo Siempre hay más fanáticos No puedes salvarlos a todos Vaya, qué pensamiento tan alegre Ajá Los extremistas en rojo Acosan a la población Los templarios los contratan Pueden reconocerte y atacarte En cualquier momento Atentos, chicos René ha encontrado el cuerpo De Jesús Piñón En un patio cercano Apuñalado en la calle ¡Uy! ¿Qué pasó? ¡Vaya, dispersados, preparados! ¡Contentos todos! Yo lo había matado Pero dije ¡Ay, que la hija está muy lejos! ¿Quieres parar? ¡Ay, vale! ¿Qué quieres parar? ¡Vené corriendo cuando estés muerto! ¿Te pasaste, Jardo? ¡Oh, yo quiero hacerse! ¡Yo quiero hacerse! ¡Yo quiero hacerse! ¡Que me salga! No me salió, marico ¿Pero por qué? No, ahora lo intento, weón Date pa' Fue muy lacra, weón ¿Cómo lo hizo? Hizo así ¡Wow! ¿Qué es eso? No, dale, espérate, espérate, espérate Regresa, regresa ¿Cómo hago? Cada la última punta de control Coño, le quedó muy arrecho Ese salto, tú Y te hizo ¡Guay, boló! ¡Puf! No, no, quedó muy arrecho Ya, 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 ya He encontrado el cuerpo de Mesías Piñón En un patio cercano Apuntado a la derecha ¿Quiere que se ha acercado? ¡Visteria! Vámonos, 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 vámonos Vuelve y enfréntate cara a cara Si te atreves ¿Quieres parar? Ya como sabemos a dónde vamos Vamos a adelantarnos A ver si nos sale el salto primero Yo creo que sí Ya me perdí Ah, tenía que subir por aquí Bien Bueno, no me salió como yo pensaba Pero aquí está Bueno, espera, vele ¿Quieres parar? Vele, entra y... Arre, que psíquico, goño Quiero aprenderse eso Tienes que apuntar directamente a la ventana Para que el tipo lo haga ¿Quieres parar? ¡Ay, no te quiero perder de vista! ¿Eso te parece correr? Bueno, que te estás cagando Bájale dos Te hubiera hecho vivo Y votarías O fueras un paz bubo Eso es lo que era No te aceleres demasiado el pulso Tanta cuadona Y dice la vuelta ¿Qué dice? Lucha de facciones Los guardias en azul Siempre atacan primero los extremistas Procura no atacarlos Pero evita que... No te aceleres demasiado el pulso No te aceleres demasiado el pulso ¡Vuelve aquí, ladrón! ¡Ey, ey, ey! ¡Ladrón! No, vale, borrón ¡Que lo detengan! ¡Huye por ahí! Esto es el colmo ¿No vemos a Ciberg desde hace un año Y dejas que se marche? ¿Sólo porque su nombre no estaba en un puñetero papel? Hablando mucho Arno Aún no es el momento Demasiadas variables ¡Demasiadas! ¡Eh, Arno! Sí, estos son los bichitos Estos son las tiendas Donde puedes comprar consumibles Creo que puedes comprar hasta armas también Ahorita lo único que tenemos disponible Es eso que está ahí Bombas de humo, medicina, balas Y vainitas de esas que yo no sé qué son Pero es que yo quiero son habilidades Y miren todo Tenemos 19.000 francos Creo que se dice aquí en Francia Y 9.100 puntos de credo Pero tú me dirás ¿Para qué coño son esos puntos de mía? Es un peligro lleno de datos De los templarios a Mirabó Que no habrá nada No pareces tener buen concepto de él Es un político Se considera un gran pacificador Se cree capaz de poner fin a la guerra Entre asesinos y templanos Finalizar felizmente la revolución Y persuadir a perros y gatos Para convivir en paz ¿Y eso es malo? Los agentes aduaneros pueden respirar tranquilos Alfinó ha muerto Extorsionar a nobles capturados parece un poco fuera de su edad ¿Qué traman los templarios? Si no hubiéramos pasado un año coartados por tu tregua Lo sabríamos Quizá tenga razón La tregua era con el gran maestre de la Ser El hombre lleva muerto dos años Quien esté al mando ahora No va a quedarse de brazos cruzados Tal vez sabríamos más Si no hubiéramos dejado escapar a Siver ¿Visteis a Siver? Sé que estáis decididos a mantener la paz Pero hacer pagar al asesino de Messie de la Ser Contaría para algo, ¿cierto? Sí, así es Pero no confundas tu venganza personal Con una buena estrategia Si quiere matar templarios Que mate templarios Le he enseñado lo que sé Está listo Muy bien Asesino Te encomiendo ir a Notre Dame de París Donde encontrarás al agente templario Charles Gabriel Siver Averiguarás sus secretos Y una vez lo hagas Le darás la paz Según nuestros preceptos Excelente Completamos la misión Y tenemos dos puntos de credo Que ya vamos a gastar Ya, pero ya Necesitamos Abrir Cerraduras Lo necesitamos a Juro Espero que tengamos suficiente Como para ¿Qué es esto de aquí? Porque brillas Rango actual Aprendiz de élite Y... Ver clasificaciones ¿Qué es esto? Recluta Tal, 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 tal Verga Si necesito burda Soledado Papá Papá Veterano Papá Oficial Campeón Asesino Maestro Tal 600.000 puntos de esto Tú eres loco ¿Y de dónde yo consigo 600.000 puntos de eso? No, huevón ¿Tú crees que yo? No, yo no Yo creo que llego a soldado de vaina Ejecutor A lo mejor Bueno, no sé Después veremos Pero ajá Tenemos el rango ese Un asesinito ahí Chévere Caché Por ahí tenemos Creo que un cofre Qué bonita esta zona Vale Por ahí hay alguien Que está afilando una espada ¿Eras tú? Otros compañeros Compatriotas asesinos Excelente Yo voy a hacer algo Se me está olvidando Pero no se me puede olvidar Ah, ok Yo les voy a explicar La situación Ok Acaban de decir Que llevaban un año de tregua Ese año de tregua Fue Porque Ok ¿Estás bien, ciudadano? Durante Durante la estadía de Liz En el ¿Cómo se llama? En el orfanato Donde ella estaba En el no sé ¿Cómo se llama? Creo que era un orfanato No, orfanato no Era como un En una escuela De señoritas, ¿no? Ella estaba arrecha Ella vivía arrecha Y ella decidió Escaparse ¿Por qué motivo era? No me acuerdo ¿Fue ahí? No No me acuerdo ¿Cómo salgo de aquí? ¿Por aquí? ¿Hay cosas que me de aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? No vale Ya me hicieron arrecha Me fui Este Tenemos que ir a la misión La misión está en Notre Dame Notre Dame ¿Está en dónde? Papá, papá Misiones Misión principal Está aquí Vamos aquí a Notre Dame Rapidito Y mientras viajamos Voy a explicar Ok En algún momento De su vida Elise Creo que fue antes De la muerte del papá Porque si no No tendría sentido nada Este Ella se encuentra Con la hermana De ¿Cómo se llama Este carajo? Estaba Hayes 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 Y ella le entregó unas cartas a Elise Y en las cartas, Haytan dice que si era posible O sea, porque él era templario de raíces asesinas Y él entendía que en muchos factores, tanto los asesinos como los templarios Tenían puntos de vista iguales Y que se podía llegar a un acuerdo o alguna especie de tregua Para que se acabara la guerra Elise en algún momento le dijo al papá que eso se podía hacer No, le mostró las cartas, no sé qué, no sé qué más Y el papá organizó una reunión con Mirabó Que es el gran maestro asesino Precisamente para tener una tregua Y creo que ellos lograron hacer la tregua Antes de que el papá muriera Y por eso es que hacen la mención ahí De que llevaban un año en tregua y no sé qué, no sé qué más Tendría que corroborarlo volviendo a revistar el libro Un pelo, pero creo que era así O sea, estaba vivo el papá Hizo la misión, le contó las cartas Porque yo me acuerdo que en un momento dado Disculpen los carros En un momento dado Estaba discutiendo con el papá Que no, que tú no lo entiendes Que no sé qué, no sé qué más Y el papá le dijo como de sorpresa Mira, organizó una reunión con esto Y creo que vamos a utilizar las cartas Como punto de entrada para organizar una tregua Y ella Ay, papá, eres el mejor papá del mundo El día siguiente lo mataron No es su madre ¿Qué plan tenemos? Tenemos Ya no eres un aprendiz, chico Estudia la situación Te idea tu propio plan No te llevaré de la mano No hay blanco Quita de ahí Fuera ¿Dónde diablo se está diciendo? Luchicho Si no encuentras un punto débil que usar Créalo ¿Has asegurado la catedral? Muy bien Bien, con Agmiñón muerto No quiero dejar nada al azar Hay muchas oportunidades Aprovechalas ¡Tú! ¡Vuelve aquí con mis llaves! ¡Ladrones! Y si todos nuestros planes fallan ¿Por qué no sacrificarte por la causa? Tu vida por la suya Antes de Altair Ese era el enfoque livantino Una vaga a plena luz del día Y que me dé muerte al instante Transmite un poderoso mensaje Será mi manera Como te parezca mejor Asesino Prácticamente le dije Le dijo O sigiloso O a lo maldita sea Tú escoges Un asesinato es especial Diez entradas Una entrada secreta Dos alarmas Ok Es la primera vez que hago un asesinato de este tipo Así que vamos a ver Cómo podemos hacer Ahí hay gente Ok Tenemos a esa gente ahí La misión principal Ok Como aquí todo el mundo está peleando por la calle Obviamente es natural Que tú vengas y le caigas de paso a esto Así que no estamos haciendo nada del otro mundo No hay tiempo Así que nos podemos tomar el tiempo que queramos Tenemos la llave ¿Qué más tenemos? El asesinato principal es ese Oportunidad de asesinato Oportunidad de asesinato Desbloqueado Tenemos dos alarmas Tenemos guardias Tenemos enemigos Tenemos de todo Aquí lo que hay es Variedad Podemos entrar Podemos entrar A lo maldita sea Por ahí Pero Podemos aprovechar Y entramos por arriba Ya que tenemos la llave Que me imagino Que la llave es de eso Aunque por aquí Había un callejón Si mal no recuerdo Por donde tú puedes entrar Ya Pero esto es un momento Ok Esto no vale nada aquí Ok Nos fuimos por arriba Estamos aquí Aquí no hay nadie Tenemos las llaves de Notre Dame Tú me dirás ¿Dónde está? ¡Uuu! Vidrio Fuck No activen las alarmas Y asesinato Desde escondrijo 2 Ok Como vea rega Nosotros hacemos eso Desde escondrijo Es la hueva ¡Uuu! 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 It's too late now To say sorry No me sigas No me sigas No me sigas Bastardo No me sigas Bastardo No me sigas Y ahora Ijijiji Ah Chao Ya por ahí Nos quitamos Una de pico Ok Lo de la alarma Lo tenemos Cubierto Cubierto Aquí Tenemos este ahí Que tenés cuidado Tenemos uno detrás de nosotros Porque no se cubre No me sigas No me sigas No me sigas Marico Si un asesinato Aquí es Complejo En la madre Hay uno Por ahí atrás ¿Por qué tú no sabes Silbar? Me pregunto yo ¡Hum? Uia tú ves Deus Portitudo Me Cuare me Repuliste Este flore Viste Sincero Tú m ¿Mui? ¡Uy! ¡Epa! ¡Ey! No, eso no contó, coñuela madre, vale. No lo veo, ¿dónde está? No lo veo, ¿dónde está? ¡Ah, no lo veo, ¿dónde está? con puro análisis Listo con este Falta que este se mueva Pero no creo que se vaya a mover Nos falta uno Y sin activar la alarma Eso va a pasar, no hay problema ahí Ok, tenemos a alguien justo Ahí Pero le están matando a alguien por ahí Qué raro Conmigo a su madre De hecho, estamos súper cerca de él Que no me haya fijado Podemos hacer el último asesinato Vente, viene por aquí, viene por aquí Ay, que medio Fuera Fuera Fuera, asesino No me mates Un momento A un lado Se está empezando Y cosa, imagínate yo Acaba de Es igual Me falta una furia Tuvo mucho que revise Dudo mucho que revise Pero si revise Lo haces Lo haces Listo ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Vengo a ver al rey de los mendigos Ven conmigo ¿Intrigas de las relatas? Idiota presuntuosa Si pudiera echarle la mano encima Y bien ¿Qué es tan importante Para que me hayas apartado de mí? No Está bien, monsieur ¿Ha bebido mucho champán del rey? Sí Ven aquí Se me ha olvidado Ajá Escapó de la zona Bien Por esto Por esto Uff Así es que se escapa De esta Buena, bro ¿Vieron eso? ¿Vieron esa escapada? Nah, maldito Demasiado Demasiado Fuck Ey, ¿por qué? Escondrigo Yo hice todo lo que me pidieron Saludil ¿Me recibes? ¿Qué demonios es ese? Es actual Oye aquí, torre Es un barrido del servidor Astergo te está buscando Y están cerca ¿Puedes abrir un puente del servidor? Soy yo Ya estoy en ello Tardaré un par de segundos Iniciado Abrimos un puente del servidor Encuentra el portal Y cruzalo antes de que te encuentre el barrido Ya está ¿Lo ves? Es imposible no verlos Podrás ganar más horas Si te dedicas a saltar Entre servidores de Elix Si no es así Será nuestro fin No será nuestro fin Es tu iniciado el que se lleva la peor parte Mierda No eres de mucha ayuda ¿Y cómo es? Llevo yo allá antes de que se apague toda esta vaina Nooo No, 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 no No, no, no Llego ¿Qué es el barrio? Uh Mierda Se cierra el círculo 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 Ahorita no Arno, 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 como que no cuento, como que no, como que no, marico no, amorito, hace por culpa tuya Arno, inútil, inútil, ay se derrite, se derrite, uff, yo creo que como era el primero me perdonaron, y ahora La señal es fuerte, bien, está saliendo de la simulación principal, eso impedirá que Abstergo te rastree durante un rato, pero también te toparás con mucho código parcial o dañado Ese es el motivo por el que la gente que está aquí, no está aquí Ya, que riqueza Subterránea ¿Qué tengo que buscar? Vale, estoy loco ¿Sabes? La Belle Epoque parece mucho más limpia que el país de la revolución, ¿verdad? Y seguro que con menos decapitaciones Mierda, la zona es cada vez más inefable, vuelve, tienes que ir bajo tierra, ya, deprisa ¿Pero de qué me estás hablando? ¿A dónde? ¿Cómo voy bajo tierra? Ah, aquí Entra en el metro ¿Cómo entro en el metro? Llega la salida de la red de metro Ah, era para allá Las luces creo que te guían, para que no seas un inútil y te pierdas Y ya no diciendo que droga tan arrecha me acabo de meter Y ahorita que uno ya sabe cuál es el siguiente juego A lo mejor estos no eran como pistas del siguiente juego ¿Qué están haciendo, animal? ¿Qué están haciendo, animal? ¿Será que ya? Bien, vale Ahí está, y has encontrado la salida Bien, es un vórtice de energía inestable, así que no sabemos cómo afectará a la simulación Vamos, 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 vamos Coño, de verdad Yo tengo el traje y vaya Ok, entendi, entendi, entendi Gracias por Por explicar Todos los voces Todos los voces nos van a comer Vamos, rápido Parece que tendrás que subir a la estatua de la libertad Seguramente es de otra época Los franceses ya la habían enviado a Estados Unidos en esta fecha Como enviaron esa en Estados Unidos El helicóptero, ¿el helicóptero ese o qué? Por supuesto Tienes que llegar al portal Haré lo que pueda para evitar que se cierre Nos vemos al otro lado Super pro Super, 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 super pro Ajá, que me acabo de acordar Que yo tengo un montón de trajes, de armas y vainas que yo todavía no me he puesto Me tengo que poner Y me acaban de decir que los puntos de asesinato no los he asignado a nada Yo a que se lo tengo que asignar a todos los locos No explícame, no explícame Me tienen molesto Ok, entonces Vamos con la parte de... Ya hemos vuelto No todos corren la misma suerte la primera vez que atraviesan un puente A veces los iniciados se quedan atrapados Y no nos queda otra que enviar a alguien como tú para rescatarlos De hecho, uno de nuestros iniciados está atrapado en un servidor de la Belle Poca ahora mismo Si no estás muy cansado, podrías volver al puente y salvarlo Muy bien, a trabajar, iniciado Ok Ok Bien Perfecto Entonces, vamos con la personalización del personaje Porque tengo que decir 1500 millones de puntos Y me están diciendo Mira, tú no estás asignando nada que no sé qué ¿Cómo que no estás asignando nada? Tú eres gafo Tú eres gafo ¿Tú eres gafo? Ajá, ¿qué es esto? Al hijo de asesino Esto que hace La habilidad de crear un alijo de asesino que permita a tus aliados Tú recuperas bombas No me interesa tirar dinero No quiero tirar mi dinero Y esto es ¿Qué dices? Bomba granada aturdidora No Aquí no hay nada En sigilo tenemos Sentido comunitario No Disfrazarse podría ser Pero no tenemos suficiente Y está asesinato doble Sí, marico Sí, sí, sí Pero Ey Momento, momento Yo no tenía La de Gansúa No, la de Gansúa Necesito Gansúa Juro Juro Y porque sí Porque no solamente funciona para los cofres Sino que también funciona para Lo que sería el ¿Qué es esto? La de Gansúa Necesitar ciertos daños a los jugadores cercanos No vale ¿Qué te pasa? Y esto es daño mío Guardo dos Me sobraría uno Necesitaría tres Ok Vamos a subir la vida Lo que sería Las ventanas y las puertas También necesitan Gansúa Y bueno Yo tengo Gansúa Vamos a echarle vuelo Ahora En equipo Yo tengo varias vainas desbloqueadas Que yo no sabía Por lo menos a una mano Tengo varias espadas Que ella sí había escogido esta Porque las demás son un poquito chimbas Comparadas Más bien Uno comienza con esta chimba Entonces yo tengo esta Que es más homenito Y de hecho tengo mil florines Y puedo comprar Una más arrecha O no sé Por lo menos esta Mil florines de 20.000 Con un beta Un Beethoven Un Beethoven Nator 25.000 Y eso es Como demasiado Esta está bonita Por 5.000 Si me lanzo Por 5.000 Si me lanzo Esta Coño No Muy caro Muy caro Esta 25.000 No ya Ya las de aquí no llego Esta es la más arrecha Que puedo 5.000 Comparada con esta Son casi la misma Este 5.000 también Esta también 5.000 Creo que las de 5.000 Valen Son igual Así que Voy de una con esta Uff Ah no está No me lo Voy con esta Me parece como Más elegante Para Arno Y Arno es Un espadachín Elegante Entonces Porque esta me parece Más como De Altair Una y una así Si voy a darle Con esta Si Entonces Tenemos esta espada Nueva Ya comprada Con mi dinero De mi esfuerzo Echándole bola Armas largas Y bueno Pistola Vamos a ver Tenía varias Ya Tenemos esta Que también Vale 5.000 Que tiene más velocidad Que la que yo tengo Actualmente Aunque la pistola No la usamos Casi Pero mira Por Que son 5.000 Para nosotros Ahora tenemos Una pistola Con 47 huecos Rifle Y mortero No me interesa Ahora En equipo Si tenía Bueno Tengo varios colores Los colores Si no Creo que el de francés Me gusta Este blanquito Está como Chévere Pero 10.000 Un color Chico Te pasa Chico Este es clásico El blanco rojo De los asesinos Con marrón Pudiéramos probarlo Incluso Pero ahorita Ahorita nos cambiamos El color Primero vamos a ver El equipo Que tenemos aquí Entonces tenemos Este Que es el que tengo Seleccionado Y tenemos Estos así Tenemos este Que nos mejora La salud Un pelo Desbloqueado Digo yo Y este Si Que este es Capuche De merodeador Entallado Entonces Este nos mejora El sigilo Pero para que no No me llama Mucho la atención Si se ve bonito Parece incluso El de El de los hermanos Freitas Claro Y este Alcance de la vista Aguila 25% Ahora 35% 40% Y salud 5 PS Y este No Este sin duda Vamos a escoger Este aprovechando Que lo tenemos Entonces Pecho Tenemos este Que nos mejora La salud En 3 PS Y este Tiempo De detección De zona Restringida Que es esto Vale Con pecho De afuera Que es eso Yo creo que Escogeremos este O nos quedamos Con este Pero yo creo Que nos quedamos Con este Si lo mejoramos Hacemos tiempo De detección De zona Restringida 15% Por mejorarlo Con 200 puntos Tenemos 200 Vamos a mejorar Lo mismo Tenemos el billete Ah ya sepa Que se usan En todo Sepa mejorar Esas cochinadas Ok Y ya Hasta ahí Abrigo mejorado De arno Ok Vamos a usar Abrigo mejorado De arno No me voy a quejar Almagro cuerpo Cuerpo Almagro a distancia Este me gusta Este no te voy a No te voy a mentir Uff Este está re chonórico Tiempo de detección De zona Restringida En 25% Y más salud Si pudiéramos Comprar este Y Lo mejoramos Con 500 punticos Que tenemos Bastante Y ahora Tenemos 25 De este Y este Nos mejora El 15% No Este está Mejor Ya está Dicho Este se parece A Uff Marico Mira este Abrigo Mi Verga Este está Re hecho Me va a gastar La plata Aquí Y este Parece Me recuerda Mucho A Edward Ken Ok Ya Vamos por Parte Tenemos Este Antebrazos Tenemos Varias Muñequeras Ya tenemos Esta desbloqueada Que nos da Un 3% De daño Extra Pero este También So Ruido de perfil Alto Perfil Bajo Cuerpo Cuerpo Taka Taka Chiquituku Esta bien Por 920 Daño Extra Al 5% Al 3% 15 Y 10 Mil Florines Arrega Este está Recho Arrega 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 5300 Esta Verga Todo loco 5 Arrega Este está Arrega 5150 150 Este está Más Este está Más Está Más Como Para Arnos Tú sabes Cómo Dejarnos Arnos Así Como Delicado Que Decisión Tan Difícil No Y aquí Ya Fuera De nuestro Alcance Cuerpo Cuerpo Nos aumenta Bastante Aquí Este Pero No me Gusta 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 Este está Más o Menos Pero Este me Parece Muy Feo Y Este Está Ahí Este Yo creo Que es La Mejor Porque Nos da Un poquito De Todo Si Si Mejor Vamos A quedarnos Con Este Que Nos da Un poquito De Todo Y Y Si Lo Podemos Mejor Lo Mejoramos De Una Vez Tenemos 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 De Todo Tenemos Plata Tenemos De Todo Verga El video Va a durar Casi Una Hora Hicimos Dos Misiones Nada Más En Cintura Vamos A quedarnos Con Este Uf Ahí está Se Que Vale Este Loco Está Bonito Está Bonito Chévere Se Chévere Se Chévere 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 Este Te aumenta La salud Este Está Recho Mira La Villa Siento Que No De Estar Gastando El En Ropa A Instancia Que Vale Tú Eres Loco 25.000 No Vale Tú Crees Que Yo Sé Que A Instancia Nada Vale ¿Dónde Está La Villa Coño Pero Este Está Más Equilibrado 4800 Y Este Villa Munición Extra Bombas Ah Mira Esta Vaina Te Aumenta Las Coños De Su Madre Todo Vale Bombas De Humo A 7 5 160 60.000 ¿Yo En qué Momento De 30 Platos No Mira Vámonos Con Este Con Este De 4800 Vamos A Tener Un Poquito Más De Todo En Las Piernas Tenemos Varios Pantalones Pero Ruido Al Correr 6% Nosotros Ahorita Este Tiene 5% Este Te Aumenta La Salud Incluida El Correr 7% 235 No Terminan De Comencé Estos Pantalones Que Usan Ahora Estos Pantalones Que Usan Ahora Los Jóvenes Como No Como Mes Mira Esta Verga Vale Eso Vale Este Está No Vale No Se Como De Pantalones Aquí Ya No Tengo Plata Casi Así Que Vamos Con El Que Mejor Nos Beneficie Este Nos Da Salud En La Madre En La Madre En La Madre Y Daño De Caída Poquito Este Daño En Caída Ruido Al Caer Ruido Al Correr Este Creo Que Está Mejor Equilibrado Ruido Al Correr Ruido Al Caer Ruido Al Carajo Si no Este El que Tiene Ruido Al Correr 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 Coño Su Madre Bien Y Mejora Y Por Último Los Atuendos Tenemos Este Y Este Bueno Pero Ya Yo Creo Que Así Queda Nuestro Asesino Actualizado Y Potenciador De Habilidad No Tengo Nada Esto Y Potenciador Activo Pues No Tengo Un Coño Así Que Fin Y Así Nos Quedaría Nuestro Asesino Actualmente Verga Nos Vemos Arrechisimos Y Hasta Aquí Vamos A Dar El Capítulo De Hoy Chicos Si Les Gusto Ya Saben Como Va Pueden Dejar Un Buen Like Que Eso Me Motivo A Seguir Subiendo Videos Al Canal Y No olviden Suscribirse Y Dar La Campanita Para Que Youtube Les Avise Cada Vez Que Suba Un Nuevo Capítulo Y Por Favor Compártan En Las Redes Sociales Para Que El Crezca Muchísimo Más Rápido Si Me Quieren Decir Algo Me Lo Pueden Dejar En Los Y No Me Sin Antes Recordarles Que En La Descripción Del Vídeo Voy Dejar Lots Links A Mis Otras Redes Sociales Instagram Facebook En Blog La Que Ustedes Utilicen Se Pueden Pasar Y Me Pueden Se Pueden Nos Vemos En El Próximo Capitulo Chicos Chao